... Bueno, como lo habíamos anunciado en días anteriores, estamos presentando formalmente la querella penal en contra del doctor Alexis Mera Gilere, secretario jurídico de la Presidencia de la República, para que a través de la justicia imparcial, a través de esta nueva corte que rige nuestro país, se demuestre si realmente existe justicia para todos o solo para el febre escorreato. Si la justicia actúa con la misma agilidad que actúa en el caso del Universo, o van a comenzar a dilatar los procesos cuando son en contra de sus funcionarios. Estamos pidiendo, basado en el segundo inciso del artículo 493, estamos sustentando esta querella, exigiendo dos años de cárcel, que es el máximo de la pena, en contra del funcionario de gobierno, y una indemnización no inferior a 10 millones de dólares, tal cual lo ha pedido el Presidente de la República, tal cual lo ha pedido el señor Camilo Samán, porque no puede la honra de los funcionarios del gobierno valer más que la de los funcionarios y ciudadanos ecuatorianos. El doctor Alexis Mera ha aseverado que el asambleísta Bucarán tiene una corrupción genética heredada de su padre. Veremos cómo es que heredé esa falsa corrupción y mis genes, y que él lo compruebe, caso contrario tendrá que ir a la cárcel.